Bienvenidos al Centro Audiovisual Medellín. Adelante. Dentro del Centro Audiovisual Medellín está el Centro de Altos Estudios Audiovisuales, que lo que pretende es formalizar, especializar la formación de las personas que trabajan dentro del sector audiovisual. Tenemos algunas estrategias para que las personas nos conozcan, como las visitas CAM. Para esto lo que deben hacer las personas es escribirnos a través de las redes sociales, decirnos cuántas personas van a venir. Y lo que hacemos es que nombramos una empresa o una persona dentro del sector como anfitrión de la visita y hacemos un recorrido por la casa y contamos alguna experiencia con un tema específico que quieran conocer las personas que vienen. Por aquí está el primer teatro que hay en Antioquia de mezcla de sonido para cine. Adelante. También tenemos cada último jueves del mes una charla que llamamos Charla CAM, que es un espacio para compartir conocimiento. Es una persona del sector que tiene un saber específico frente a algo. Da de manera gratuita una conferencia y se pueden hacer preguntas, es más como una conversación. La sala de CLAP está certificada por Dolby. Eso quiere decir que cumple con los requisitos internacionales para mezclar películas de otros países. Tenemos también talleres gratuitos, nosotros los anunciamos por las redes sociales. Siempre tenemos inscripciones, pero más o menos los talleres son para 20, 25 personas. El Centro de Visual Medellín realmente nació por una necesidad que tuvimos con la primera empresa que se incubó en el Centro de Visual Medellín. De hecho es predecesora del Centro de Visual Medellín, que fue CLAP Studios. Y realmente era una necesidad de ver cómo podemos vender solamente el sonido, pero con algo más. Porque vender solo sonido era muy complicado. Entonces, ¿qué tal si lo empezamos a articular con varios temas de postproducción? Con montaje, con música, con efectos especiales. Ustedes se han preguntado dónde se producen los contenidos que ven en redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, aquí. Esta es Catapix Media. Y pues gracias a Dios, seis años después lo hemos hecho una realidad. Más de 80 personas, más de 30 marcas o empresas hacen parte del Centro de Visual Medellín. Solo desde el año pasado nos hacemos llamar también co-working, pero realmente es que siempre fuimos un co-working. Vamos a entrar a Due Films, que hace comerciales y publicidad para empresas. Adelante. La esencia de un co-working es simplemente integrar a las personas alrededor de unas metas comunes, que es sacar sus proyectos adelante, pero con una comunidad que te va a nutrir, que te va a ayudar a salir adelante, que te va a ayudar a aprender, ¿cierto? A comunicarte, a conectarte para hacer tu proyecto algo sostenible, así como el Centro de Visual Medellín. La ventaja que tenemos, digamos, con la comunidad también es que no solo prestamos servicios, sino que también los asesoramos en lo que alguien pueda necesitar. En ocasiones casi que les dictamos un taller completo sobre cómo producir sus proyectos, cómo rodar, cómo grabar, cómo tener, digamos, las especificaciones ideales para poder realizar nosotros el trabajo de postproducción. Tenemos dos principios fundamentales que son la comunidad y el conocimiento. Entonces, nuestro valor principal es crecer juntos. No somos islas, solo nadie crece. Aquí lo que queremos es consolidar con gente de todos los niveles, en todas las etapas, una comunidad sólida que permite que el sector audiovisual en Medellín sea cada vez más fuerte, y también en Colombia. Y también el conocimiento nos importa mucho, entonces por eso promovemos permanentemente espacios donde la gente puede venir, intercambiar experiencias y conocer gente que sabe del tema. El trabajo que realizamos acá en el Centro Audiovisual Medellín ayuda mucho al sector audiovisual porque cada empresa o cada individuo al poderse dedicar a una sola cosa, logramos un nivel de especialización mayor. Podemos prestar mejores servicios, podemos atender más a la comunidad, y vamos a alcanzar, digamos, un nivel más alto que nos ayuda a lograr estándares internacionales. Los invitamos a visitar el Centro Audiovisual Medellín. Métanse a Facebook ya, buscan Centro Audiovisual Medellín y reserven una visita. Chao, nos vemos.